Tú inicias el párrafo ahí donde dice 8 de 2011 afirma y empiezan las comillas, ¿sí? Porque tienen menos. Cuando uno abre aquí el libro, después de todo esto, y que dice el libro, ¿qué es? Hay una página que nadie nunca lee, ¿cierto? En esta página es donde nosotros vamos a encontrar toda la información que necesitamos para hacer la cita de un libro. La dirección de asuntos estudiantiles es del área de desarrollo humano integral. Nosotros trabajamos en PRO de la preservación, la conservación y el buen uso de los derechos de autor. No es tan mal citar porque es que muchas veces a nosotros nos da miedo como decir que esas ideas no son de nosotros. Está bien si tú tienes una referencia, una lista de referencias larguísimas, eso está bien, no hay ningún problema. Lo importante es que cites, cites y cites bien. Tienes que tener en cuenta primero que si son más de tres párrafos seguidos del mismo autor que tú vas a citar, ya se considera plagio. Aquí en la universidad se maneja un tipo de normas, que son las normas APA, que aunque nacen de la disciplina de la Psicología, de la Asociación Americana de Psicología, la universidad las ha acunado en el tema de citas y referencias. Es fundamental colocar los datos principales de los artículos o de los libros que tú vas a citar, como por ejemplo el apellido del autor, el año de edición, la editorial y las páginas si es una cita textual. Entonces tienes que ir a la capacitación para saber que es una cita textual y que es un parafraseo. Es importante también tener en cuenta que en normas APA no se utilizan pie de página, nada de pie de página, solamente para normas APA, eso depende de la flexibilidad de cada uno de los docentes. También ten en cuenta que si tú vas a colocar una imagen, si tú estás estudiando Comunicación Social, estás estudiando Comunicación Gráfica, Licenciatura en Artística, o si vas a colocar, eres de otra disciplina, pero vas a colocar alguna imagen, tienes que citarla también. El hecho de que no sea texto entonces no significa que no la cito, no señor, tienes que citarla la imagen. Los videos también, si quieres colocar una canción, colócala, es tu trabajo y si es pertinente, colócala, pero es importante que cites de quién es ese trabajo.